De alguna manera estabas ahí Y yo no pude verte Ni siquiera pude cruzar la mirada contigo Eso me puso muy sad Recuerda como aquel día Desde la primera vez que te vi y tú Y tú me dijiste Pues lo que me dijiste Ya lo habíamos platicado Y es algo que De alguna u otra manera es Muy extraño Y pienso en eso Y he pensado en eso Sé que a ti no te importa Pero a mí menos Hola amigos y amigas ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien Y perdón por ese intro tan raro Bueno pues estamos en un nuevo video aquí Antes de iniciar Me gustaría dejarles en enlace acá abajo De un video de un concurso que estamos haciendo De un reality show Literalmente el reality del ASMR Donde ustedes Bueno van a poder concursar Les voy a dejar el video acá abajo Para que lo vean si no lo han visto Y también acá abajo les voy a dejar El link para tener ASMR personalizados Audios personalizados Entonces si tú quieres que yo te dedique Un audio especial Especialmente para ti Bueno pues abajo está en el lado Donde puedes adquirir Un audio ASMR Personalizado Bueno pues en este video Básicamente no No tengo nada preparado Simplemente agarra la cámara Y ahorita que son Que son Las 3 16 AM Y aquí ando Entonces pues Dije voy a grabar Entonces quiero Pues Ayudarlos a relajar Platicarles más o menos Que ya les había dicho Que iba a subir un video Pero que Por alguna razón otra vez Bla 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 Ya Pero bueno ya viene Época de descanso Entonces ahora sí Tengo ya muchos videos preparados Así que Bueno Ustedes se van a dar cuenta Y en verdad Con esto del reality A eso me va a estar muy bueno Ahora sí viene lo chido Entonces Bueno Y bueno Como ustedes vieron En el título De este video Les voy a platicar Más o menos La historia De Cómo es esto De que Algunas cosas Que me han pasado Que les dije Que les iba a contar Y no les había contado Y una de esas cosas Es Lo de Que La experiencia Es como mi experiencia Tocando en vivo A lo mejor Algunos no saben A lo mejor Algunos sí Pero Yo Me gusta mucho Lo que es la batería Lo que son las percusiones Timbales Todo eso Entonces Pues Desde hace Hace mucho tiempo Me compro Unos timbales Y Pues Los he Estado Hoy poco a poco Aprendiendo Aprendo a tocar Y demás Entonces Bueno Ya estamos hablando Hace varios años Y entonces Una vez Con unos Amigos Que yo Que yo no conocía Muy bien Nada más Conocía A cada dos Pero son primos Todos Y así Que ahorita Bueno Son amigos Son la banda Pero Les digo Me invitan a tocar Porque sabían Que yo tocaba Entonces me dicen No pues Vente Y yo así Todo nervioso Porque yo nunca Había tocado En vivo Entonces Pues ya Llevo mis timbales Todo Pues vamos a tocar Aca Y pues la verdad Fue una experiencia Muy Muy padre La verdad Fue una experiencia Muy grata Fue una experiencia Rara Como que al principio Al principio Te saca de onda Pero a la vez Es padre Dice Rikis Pero Pues si Fue una experiencia Muy padre Les digo Tocar Y todo eso Y ya poco a poco Bueno Como ellos tienen Un grupo Entonces Pues ya Llegamos Ahí estamos En el En el grupo Que hemos tocado Veas veces Y la verdad Bueno Pues es padre Yo nunca me imaginé Esas cosas Y pues veanme Ahora ya Ya ando ahí También en ese Ambiente De la De la música De hecho Que iba a hacer Covers También De algunas canciones En mi canal Que por cierto Abandonado Está Solo uno más Así que Ahí les dejo También el link Para que vayan Se suscriban Me apoyen Y yo voy a Pues a subir Contenido muy bueno También a ese canal Al principio Quería hacer Bromas Y cosas Random En ese canal Pero No sé Como que Esta etapa De las bromas Y eso Como que Hice muchas Con algunos amigos Y demás Pero Quedaron Muy buenas Esas bromas Pero en verdad No No creo No creo Subirlas Porque Pues no Siento que Siento que Esto de las bromas Ya está muy choteado Entienden Entonces Bueno Yo solo quiero Que te duermas Yo solo quiero Que te relajes Así que Duérmate Y relájate Y así es Amigos Así Por eso Porque muchos Me preguntaron ¿A poco ensayas Si eres En una banda? O Porque muchos Me dicen Ensayar ¿De qué? Actúas O Estás así En algo Pues no sé Muchas Entonces pues Es eso De los ensayos Y demás También A veces Si Llega poco Tiempo También Para grabar Y demás Entonces Claro que Eso Da el pretexto Y yo Bueno pues Ahí estoy ¿Qué más Amigos Y amigas Quieren que Le platique En este día Pues Pues si He estado Haciendo Varias cosas Muy Muy Interesantes También Ya Se me Acabó El La prepa Ya También Muy Saz Ando Ahorita Porque Pues ya Todo lo Padre Todas las amistades Todo Todo Pues ya Difícilmente Vamos a volver A vernos Y Pues eso No está Padre Entonces Pues Ni modo Y También Tengo Muchas ideas Para role plays Para cosas Que Sé Así Que Bueno Suscríbanse A este Canal Si Conocen A alguien Que le Guste La ASMR Díganle Que se Suscriban A este Canal Porque Ya verán Como Vienen Cosas Muy Muy Buenas Entonces Amigos Pues Y Amigas Pues Yo Solo Quiero Que Se Relajen Porque Lo Importante No Aquí Relajarse Relajarse También Algo De las Donaciones De Paypal Y esto Porque Quiero Que Si alguien Conoce Y me Puede Ayudar Me puede Echar la Mano Me puede Asesorar Se lo Voy A A A Muchisimo En Verdad Resulta Que Con Esto De Las Donaciones No Las Donaciones Para Ir Por Un 3D O Free Space El De Las Orejas Que Ustedes Escuchan Así Pero Es Muy Realista Ustedes Ya Lo Conocen Me Gustaría Abrir Así Como Una Para Donaciones A Pobladas Pero, no sé, porque una vez lo hice y hubo como dos o tres que yo supe que me donaron o dijeron que me habían donado Y pues lamentablemente pues ese dinero nunca apareció y estaba leyendo más o menos que Paypal Hay que demostrar que eres una organización que no quieres lucrar y quién sabe qué, la verdad no sé cómo hacer para que una cuenta de Paypal te puedan donar Entonces, si alguno de ustedes sabe que se requiere y me lo quiere compartir, en verdad, me lo puede decir por Facebook, ahí está mi Facebook, por cierto síganme O aquí en los comentarios, en un mensaje privado, en verdad estoy dispuesto a hablar y díganme qué tengo que hacer Porque estaría excelente, sería como un sueño cumplido Tener un 3D free space, porque imagínense, qué no haría, qué no haríamos con un 3D free space Entonces, imagínense, ahí los que ustedes quieran, pues adelante pueden decirme y después platicamos de eso Así que bueno, por ahora pues son 3, son ya los 3 y media, entonces bueno pues Es padre cuando está todo en silencio, la calma, la calma, la calma, se escucha el silencio Que lejos escucha un perro que ladra, no sé por qué, quizá porque vio pasar a esa persona que todos los días recorre el pueblo Caminando despacito, pensando quizá en su mujer que lo abandonó Y lo dejó solo con sus hijos de 8 y 12 años Ya no sé ni lo que dijo Bueno Espero que les haya gustado mucho este video Random, algo así, estático así, más o menos ahí mis pataventuras Si ustedes quieren conocer más de mí, porque mucha gente dice, háblanos más de ti Qué haces, etcétera, dime cuántos años tienes y a qué te dedicas, etcétera Bueno pues ahí más o menos les voy diciendo Y si les gustan estos videos, háganmelo saber, denle like Y háganmelo saber y díganme, yo quiero saber más de ti O simplemente quiero roleplays, no, no me interesa tu vida Yo solo quiero, quiero videos de sonidos, quiero videos de roleplays Y con mucho gusto Estamos aquí para eso, para relajarnos, para este canal de relajación Así que bueno Bien, amigos y amigas, muchísimas gracias por aguantarme este rato Y estén al pendiente del reality Y de los nuevos videos que Night ASMR en español tiene para ustedes Muchas gracias Y que tengan una excelente noche Y que duerman profundamente Nos vemos ¡Suscríbete! 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 relati 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 relati